Esta es la foto que me han mandado, es una treza con volumen en la parte superior Yo el corte más o menos es del estilo, lo que pasa que no llevo rapado tanto los laterales Pero bueno, para que cojáis una idea, empezamos con la parte superior Y entonces vamos a ir cardando Cardar dependerá de la cantidad de volumen que le queráis dar a la treza Les podéis cardar más o menos dependiendo de lo que os apetezca hacer Este es un cabello corto, pero si tenéis cabello largo y queréis una treza en la parte superior con volumen Lo podéis trabajar igual Vamos a coger una primera sección que vamos a dividir en tres mechones Y simplemente es una treza de tres normal de raíz Así que una vez que hemos cruzado de un lado y del otro, al siguiente que nos toca pasar Que es este de ahí, pues vamos a unirle una pequeña sección De la otra parte que está cardada Lo unimos y lo pasamos por encima Ahora nos toca ese otro Pues cogemos otra pequeña sección Lo unimos Y lo pasamos por encima Nos toca este mechoncito de aquí Así que vamos a coger una sección de lo que viene por detrás Lo unimos Y lo pasamos No aplastéis demasiado Porque si queréis volumen y vais aplastando Pues vais a dejar la treza más pegada Tenéis que ir dejándola un poco suelta Ese va a ser ya el último mechón Que vamos a unir Y pasar Opciones que tenéis Seguir la treza dependiendo de la largura que tengáis Dejarla hasta ahí Ponerle una goma Y ahora ya Vamos a ir con la laca Pegando los laterales Colocando, dando volumen Tenéis la opción de engancharlo con una horquilla si queréis O dejarlo suelto Tampoco es necesario Ya sabéis donde estoy En Facebook, Twitter, Instagram Espero que os haya gustado Ya sabéis que si queréis ver más vídeos Clicáis arriba Y este era el look de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias!